Un niño boliviano quiso convertirse en su héroe de acción Spider-Man, por lo que también siguió sus pasos y se hizo picar por nada más y nada menos que una viuda negra. El suceso ocurrió en la localidad orureña de Bichuloma, cuando el menor de 8 años se encontraba jugando cerca de un río y encontró una araña viuda negra debajo de una piedra. Entre dos y tres horas después de ser picado, el infante comenzó a tener algunos síntomas como dolor de huesos y contracturas. Cuando le contó a su madre que fue picado por la araña, la mujer lo llevó a un centro de salud, ahí lo derivaron al Hospital General San Juan de Dios en Oruro, con carácter de emergencia, ante lo cual se le aplicó el antídoto y ya está fuera de peligro. Aunque lamentablemente para todos no se convirtió en Spider-Man.